La próxima semana después, los tigres de Quintana Roo, que también estarán en esa gira peligrosa por el sur. Ambos tienen siete ganados, cuatro perdidos. Batazo grande, la pelota está viajando, la pelota sigue, sigue, sigue. Y va a ser todo para el señor Novoa, eso espero. Batazo grande de Alex Valdés, se va para la calle, Don Horacio Piña Maya, y ahora están ganando cuatro carreras por dos. Estaba platicando Batista del poder que tiene este dominicano Alex Valdés, y desde donde toma esa pelota, prácticamente la levanta del suelo, swing de golfista. Mira, las dos bardas del jardín izquierdo, fácil, rebasaron con ese tablazo panorámico del cuarto en el orden del equipo delfines. Así que con poder, puro aquí dramita.